Y dijo María, Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu regocija en Dios mi Salvador, porque he admirado la humilde condición de su sierva, porque he aquí, desde ahora, todas las generaciones me dirán bienaventurada, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso, y santo es su nombre, y su misericordia, a los que le temen, es de generación en generación, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó a los poderosos de los tronos, y a los humildes levantó, a los hambrientos que no te vienes, y a los ricos los despidió vacíos. socorrió a su siervo Israel, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia, la siempre. María permaneció con ella unos tres meses, y regresó a su casa. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, tenemos que decir, que todo en Ana y en María, nuestra madre, es obra de Dios. Nuestra pequeñez, nuestra fragilidad y debilidad, se transforma por el poder de Dios. Tenemos que aprender a dejar que Dios actúe, y gocemos y seamos agradecidos, con el actuar de Dios en nuestra vida. Son dos mujeres, que nos enseñan a reconocer, a aceptar, y agradecer el actuar de Dios, en nuestras vidas. Para poder decir, mi corazón se alegra, en Dios mi Salvador, con el salmista. Y poder cantar, de la mano de María, nuestro personal magnífica, mi alma glorifica al Señor. Sí, tú y yo, glorifiquemos al Señor. De la mano de María, y con el corazón de nuestra madre, escribamos nuestro propio magnífico. Examinemos entonces, cómo nosotros somos sensibles, al actuar de Dios, en nuestras vidas. Y también, cómo nosotros, nos esforzamos, por ser presencia de Dios, actuando como quiere Dios, cumpliendo su voluntad, para con nuestros hermanos. Ojalá, y todo en nosotros, sea también, obra del Señor. Y podamos cantar, mi corazón se alegra, en Dios mi Salvador. Que nosotros gocemos, con Ana y con María, el actuar de Dios. Y que seamos también, como María, servidores, aprendamos a servir, aprendamos de María a servir, el tiempo que se nos necesita. Y que nuestra alma, glorifique al Señor, mi corazón se alegra, en Dios mi Salvador. Paz y bien para todos.